Coca-Cola retiró la demanda en contra de los tres normalistas que eran acusados de robo. La madrugada de este jueves se llevó a cabo el intercambio de normalistas por los dos empleados de la refresquera que habían sido retenidos por miembros de la CT. El encargado de medir la situación fue el ombudsman de Guerrero Ramón Navarrete Magdaleno, quien aseguró que la transnacional había retirado la demanda para que los docentes dejaran libre a sus dos empleados. Navarrete recibió a los normalistas en la fiscalía y luego los trasladó al campamento de los maestros para que se realizara el intercambio. Los docentes dejaron libre a los empleados al momento de ver que los normalistas bajaban de la camioneta. En su intento por rescatarlos, los policías rodearon el plantol del magisterio, por lo que miembros de la CT respondieron con piedras y bombas morotó, dejando al menos 10 heridos. MMS Televisión